Un concierto de música hispano-árabe a cargo de Charif Idrisi, la proyección de la película marroquí Andalucía Mi Amor, protagoniza en la gala de apertura de la extensión del Festival de Cine Africano de Tarifa en Algeciras, en el Auditorio Guillermo Pérez Villalta. La película se proyecta de manera simultánea en el cine móvil situado en la céntrica Plaza de Andalucía. Ya el jueves 2 habrá una actuación de coro infantil y la proyección de la película belga, emiratí y marroquí Adiós Carmen. Gracias a la colaboración de la Asociación Márgenes y Vínculos en el marco del proyecto Un Barrio de Todos, Algeciras se une al festival como las otras dos extensiones de la provincia del certamen ubicadas en el Parque de los Toruños y en el Puerto de Santa María.